Buenas tardes. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del corazón. Yo creo que es una decisión muy acertada hablar al final de este seminario sobre el corazón. No vamos a hablar del cerebro, sería un poco demasiado racional el corazón, como que implica algo más de calor. Vamos a escuchar tres ponencias esta mañana. En primer lugar, vamos a escuchar a Mariusz Poyevoda, de Katowice. Pronunciará su ponencia en inglés sobre los aspectos éticos en la comunicación en el espacio público. Y después tendremos dos ponencias, la primera de Petra Machtleit y Karel Bratshek, de Praga. Y la segunda a cargo de Ursula Zidek-Bartnarchuk, de Katowice, también. Y vamos a tener 30 minutos para cada discurso. A los 20 minutos les aviso y pueden ver si les da tiempo o no, pero después de media hora se corta el micro. Entonces, le pido a Mariusz Poyevoda, que nos hable sobre los aspectos éticos en la comunicación. Muchísimas gracias. Bien, hoy he cambiado un poco el tema del título. Y me gustaría hablar de la ética de la responsabilidad en la esfera pública. Es un tema que aborda una problemática muy específica. Gracias al señor Mikanov por invitarme a participar en esta conferencia. Bueno, podríamos hablar de dos aspectos dentro de la ética, lo que denominamos la ética normativa, es decir, todo lo que se refiere a lo que deberían ser las normas. Por ejemplo, indicaciones como prohibiciones, no hay que mentir, no hay que manipular información, sobre todo en el contexto de comunicación social. Luego están también las recomendaciones de hay que decir la verdad o hay que cumplir o seguir las normas. Y luego también está la ética descriptiva, es decir, se refiere a lo que existe y describe los comportamientos sociales e individuales, tanto en el presente como en el pasado. En consecuencia, se puede hablar también de éticas teóricas o éticas prácticas, sobre todo, esto es muy importante dentro del discurso público, están las teorías éticas, por ejemplo, la ética de responsabilidad, la ética de las virtudes morales, la ética del discurso y una ética personalista. Actualmente también tenemos lo que denominamos ética aplicadas, que supone la materialización de los conceptos teóricos en situaciones prácticas. Y me refiero, por ejemplo, a la ética en los medios, la ética económica, la ética de la vida pública. Y me voy a centrar en la ética de la responsabilidad y cómo se relaciona este concepto con la esfera pública. En la responsabilidad ética, aquí hablamos de autores como Jonas Pigt o Charles Taylor, el filósofo canadiense. Creo que podemos ver dos conceptos. Por un lado está la responsabilidad individual. Nosotros somos responsables de antes del hecho, del hecho y después del hecho. Luego también somos responsables de nuestras propias acciones. Y a veces también somos responsables de abstenernos a tomar ciertas acciones. Luego también podríamos hablar dentro de esta caja de la responsabilidad social, que es la responsabilidad social de una organización. Es decir, qué responsabilidad tiene una organización dentro del contexto social. Y también lo mismo, antes que ocurra la acción y una posible predicción de la consecuencia de la acción. Y aquí tendríamos un poder de la casualidad o de la causa. Esto supone una gran responsabilidad, pero suele haber casos en el que las instituciones y las organizaciones evitan la responsabilidad o se fragmentan o se diluyen las responsabilidades. Ayer me gustaría hablar un poquito también de la esfera pública. Habermas habla de cómo se ha desarrollado el entorno público. Hace muchos años, en la antigüedad, estaba el ágora. Luego había lugares de veneración de santos, por ejemplo, en el medievo. O luego lugares de entretenimiento, por ejemplo, en cafés. Hoy en día, Internet y los medios sociales constituyen la esfera pública. Habermas ya escribió sobre algunos aspectos de la esfera pública. Habló de un modelo democrático de la transmisión de información, la igualdad de acceso a herramientas que permiten el intercambio de la creación o formación de las nuevas ideas. Y luego también podemos decir que la opinión pública es un conjunto de opiniones privadas o particulares que se desarrollan en un espacio dentro de la vida comunitaria. Luego también me gustaría citar al autor Manuel Castells, que dijo que la sociedad se está convirtiendo en una sociedad segmentaria. En esta situación, se han creado una serie de nuevas formas que crean una identidad colectiva, por ejemplo, la identidad de resistencia, una identidad de tradición o una identidad del proyecto. Creo que si lo transponemos al contexto polaco, podemos ver que existe identidad de resistencia y identidad de tradición, pero en Polonia tenemos un problema con la identidad del proyecto, sobre todo en lo que se refiere a los medios sociales o los nuevos medios, que es el nuevo término y que funcionaría mejor en este contexto. Y ahora, si pasamos de palabras a imágenes, también desempeñan un papel muy importante dentro de la comunicación. En el discurso científico hablamos de un giro icónico o un giro pictórico. Y esto son consecuencias del propio lenguaje y de la filosofía anglosajona. La filosofía del lenguaje anglosajona. Y dentro de la cultura, podemos ver que hay comunicación a través de imágenes, comunicación a través de elementos visuales. Y podemos decir que la comunicación visual es el nuevo aspecto dentro de la comunicación social. Vemos también que existen códigos visuales, que hay un cambio en la percepción del método de la realidad. Y luego también hay ideologías políticas y sociales que gestionan cómo se observan y se entienden las imágenes. Luego banalidad, sexo, brutalidad dentro de la transmisión de los medios. Y luego una búsqueda de modelos positivos de la comunicación a través de la imagen. Y por último, tendríamos las nuevas dimensiones de la actividad pública. Charles Taylor, en su libro, habló de tres aspectos de cocomunicación. Uno de ellos es la atención, otra de ellas son los entornos sociales. Y muchas veces este no se muestra dentro, o no se plasma dentro de términos concretos. Y suelen reflejarse donde hay una pequeña minoría, en lo que se muestra en un imaginario, se plasma por pequeños grupos o por la sociedad en general. Esto hace posible tener un legado común. En este contexto podríamos hablar de una hermenéutica de la imagen, o al menos el papel que desempeñan las imágenes dentro del espacio público. Por ejemplo, están los elementos visuales, las instituciones, el discurso, la corporeidad, la emocionalidad, la figuración, o las formas técnicas que existen de grabar y procesar imágenes. El sociólogo polaco, Piotr Stompka, habla de cinco señales de la cultura visual, o signos de la cultura visual, habla de la sociedad de los iconos, la sociedad del espectáculo, la sociedad de la autopresentación o exhibicionismo, la sociedad del diseño, o la sociedad del voyeurismo. Y la cultura visual es la fabricación de nuevas imágenes continuas, y la iconosfera puede combinarse con la sociosfera, por ejemplo, para presentar a uno mismo, o la presentación de una ciudad, que la ciudad es siendo un lugar en el que se puede habitar bien. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la sociedad de los iconos, aquí podemos ver diferentes formas de presentar diferentes imágenes en la que se describen a nuestra identidad dentro de un contexto pictórico. Luego, si hablamos de la sociedad del espectáculo, aquí vemos imágenes de la ciudad de Katowice, dentro de un contexto de las redes sociales, en el que esta ciudad se muestra como muy abierta para los jóvenes, que está abierta también a diferentes actividades, y que es un lugar muy bueno o donde vivir. Luego aquí vemos otro tipo de presentación de la ciudad dentro de los medios, es la ciudad de Betón, es algo más gracioso, como una ciudad, lo presenta como una ciudad graciosa, abierta, donde la gente está contenta, y que puede presentar, o que se puede, como una carrera de tacones. O otra presentación, por ejemplo, donde se vea a esta chica joven, en el que se muestran una serie de imágenes especiales, específicas. Luego aquí vemos a un hombre joven, que tiene una imagen de vikingo, es un lituano, y son imágenes muy visuales, con fotos especiales. Luego aquí tenemos otro ejemplo de presentación, que es de Lindsay Stirling, y es una presentación, una autopresentación, una presentación de sí misma. Luego también tenemos la presentación del diseño, dentro de la sociedad del diseño, es decir, donde se presentan cosas. Por ejemplo, aquí vemos a una mujer que utiliza ciertas cosas dentro de contextos específicos. Otro ejemplo es de Janeta Lurszinska, que es una bloguera, y aquí muestra su colección en el día a día que ella lleva. Creo que si hablamos de la ética o de la ética de la responsabilidad dentro de la comunicación pública, podemos hablar de seis aspectos o seis áreas. En primer lugar, hablaríamos de la responsabilidad del destinatorio del mensaje, donde la forma debería corresponder con el contenido, la responsabilidad de los clientes que hacen negocios, la responsabilidad profesional, que es el conocimiento de los principios de funcionamiento y la distancia para con las tendencias de la moda y del buen gusto. Luego también tenemos la responsabilidad para con la sociedad, para transmitir valores estéticos y el legado europeo y local cultural. Luego, otro tipo de responsabilidad sería la responsabilidad para con el entorno social, tanto el panorama o el paisaje natural como el panorama cultural. Y luego también, por último, tendríamos la responsabilidad para con los grupos profesionales. Y aquí me refiero a aquellos grupos que representan la autoría de ideas y soluciones, así como conceptos como equipo de trabajo, sinergias y evitar la rivalidad destructiva. Y veríamos, por ejemplo, imágenes, y a veces es difícil materializar esto dentro de un contexto social. Un ejemplo, las imágenes que violan la ética de la responsabilidad en la esfera pública. Estas son imágenes que violan esa responsabilidad. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de ello. Una mujer que ha sido víctima. Y aquí podemos ver que no coincide la foto con lo que aparece en el texto, donde pone qué ocurre si nos vamos de Afganistán. Y el texto es más político. Luego también otro problema que vemos es utilizar imágenes públicas de personas, por ejemplo, en esta campaña de Benetton, en el que, en esta situación, es de algún modo simpático, pero lo denominaríamos más como una imagen social. Otro problema surge cuando se presentan imágenes de consecuencia del terrorismo, donde los clientes se ven expuestos a estas imágenes y donde no se puede medir la proporción de la crudeza de estas imágenes. Y el último ejemplo es la... Esta es una campaña publicitaria en la que se combinaron negocios y religión. Para concluir, hoy en día, las imágenes constituyen un aspecto fundamental de la comunicación social. Necesitamos crear imágenes constructivas que estén relacionadas con la creación de un comportamiento social positivo que sustituyan las imágenes manipuladoras o que sean dañinas para la sociedad. Y, por último, me gustaría también enseñar una presentación sobre los aspectos positivos de la actividad social. Un vídeo. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Yo soy de la Universidad de Ponsdam. Voy a preguntar en inglés. Gracias por la presentación. Me ha parecido muy constructiva, sobre todo, los ejemplos que se pueden utilizar para ver los impactos éticos de al menos de la comunicación de imágenes. Has hablado de Mitchell, hablando de la cultura visual. Mitchell hablaba de imágenes en la esfera pública como fetiches y como tótems. Hablaba, las referenciaba así. Las imágenes son como fetiches para nosotros hoy en día. No somos muy distintos a las culturas más antiguas. A veces había una relación mística. Nosotros yo creo que seguimos teniendo esta relación mística. Tenemos esta forma de comunicarnos místicas. Y yo creo que existe ese fetichismo de imágenes, lo que se ve, por ejemplo, en la publicidad, o en los anuncios, o en los medios sociales. Es bastante difícil conjugarlo con la ética. Y cuando decimos, por ejemplo, que deberíamos tener ética cuando hablamos de comunicación visual. Lo último que has mostrado es gracioso, es curioso, pero es como un espectáculo. Si no está yendo más allá, no está haciendo que la gente piense en ello. Está bonito, pero no hace que la gente piense. Hasta ahí se queda, en mi opinión. Entonces, ¿cómo gestionas este fetichismo de imágenes? ¿No deberíamos tener una especie de meta ética del uso de los medios y el uso de la comunicación visual? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, es un problema. Son el fetichismo y las imágenes. Son conceptos distintos. En la cultura popular, el fetichismo es un aspecto entre los más jóvenes o personas de mediana edad. En el pensamiento contemporáneo deberíamos crear aspectos positivos. Deberíamos crear nuevas imágenes. Y imágenes que creen actividades positivas, que den lugar a actividades positivas dentro de la esfera pública. Es verdad, es un problema teórico. Es un problema importante. Y reflexionando un poco en la situación actual, deberíamos regular estos distintos aspectos de manera que las imágenes puedan ser una forma de comunicación, donde la comunicación funcione en unos contextos y que se interprete de una manera específica. Deberíamos, por tanto, ayudar a los jóvenes para que creen una situación en la que se creen estas imágenes y se combinen estas imágenes dentro de esta esfera pública, donde la comunicación es tan complicada a veces. Muchas gracias por la pregunta. Buenos días, Marius. Felicitarle por la presentación que ha realizado, por la disertación y por las imágenes, así como a todo el grupo estos días está aquí viendo y conceptos muy interesantes. Yo soy Ray Vicandi y soy creativo plástico. Espera un momentín, porque necesitamos un aparato que le traiga para traducir para él, sino no... Translation to English. Sí, sí. Mi inglés no es muy bueno. Yo hablo un poco, pero no es suficiente. ¿Puedes intentar hablar en inglés? ¿Puedes intentar hablar en inglés? No. Sí. No hay un aparato. No, no. Sí. Esa otra palabra, quizás. No. ¿Quién quiere? Sí, aquí. No. Sí. Gracias. Buenos días, Marius. Ya, oye, felicitarte por la presentación y a todo el grupo también que está aquí unos días viendo los conceptos que han estado desarrollando y felicitarles por cómo desarrollan y por la labor que llevan. Yo soy Ray Vicandi, soy creativo plástico, diseñador creativo. Soy multidisciplinar. Entonces, abarco la escultura, el dibujo, el pintor, la fotografía, el vídeo, hago un montón de cosas. Y, bueno, soy miembro de Suica Escucha. En primer lugar, tengo dos preguntas. Hoy en día, el acceso a la comunicación se ha declarado derecho humano. Se ha declarado que es uno de los derechos humanos. Creo que es así, ¿no? Se ha sido declarado. Entonces, por ejemplo, es ético, por ejemplo, en las redes públicas, cuando gratuitas, cuando desde los ayuntamientos, administraciones públicas, cortan, por ejemplo, por las noches o fines de semana, las redes Wi-Fi, eso podría ser una vulneración de derechos humanos. Y luego tengo otra. Dentro hemos estado hablando, yo, por ejemplo, creo imágenes también. Entonces, el tema está en que, si es verdad, tenemos una responsabilidad a la hora de exponer, a la hora de… Entonces, tratamos de crear unas imágenes que transmitan unas sensaciones positivas. Claro, pero igual puede ser muy bueno. Y en ese momento se produce que la imagen que tú estás creando, de alguna manera, se convierte en un… Se generaliza el uso de los conceptos que desarrollas, por medio también de la cultura, desde la administración pública. Entonces, acaba siempre en manos de sociedades públicas, de gente vinculada a organizaciones, sociedades. ¿Cómo ves el tema de la generalización de los conceptos en la imagen? Cuando un creativo crea un modelo, crea un estilo de fotografía en imagen y se generaliza. Por la bondad que tienes, de repente se convierte de uso general. Problemas de ese tipo. La primera es la de los derechos humanos. La primera es la de la declaración de derechos humanos. Y la segunda es la de, a la hora de la transmisión positiva con la imagen, cuando se generaliza. ¿Cuáles sean los mecanismos por los que el creador individual que creó podría, de alguna manera… Porque siempre se ha apartado por parte de los grupos mayoritarios, de sociedades públicas, que tratan de liderar los… Bueno, en fin. Oye, felicidades por la presentación. Sí, gracias por las preguntas. Creo que, según he entendido el problema, nosotros pensamos en imágenes, que hay una forma de manipulación. En el mundo de los negocios, por ejemplo, el tema de la televisión, la comunicación, tiene un contacto con las imágenes. Y que donde la imagen es como la mentira, porque deforma la realidad. Creo que en esta situación deberíamos crear nuevos aspectos y pensar más en la imagen. Hablar también en la parte icónica o la parte pictórica, es la parte más de las ciencias. Deberíamos ser capaces de descubrir esta nueva forma de comunicación, sobre todo en el contexto de las universidades, de las ciencias sociales o las ciencias de las humanidades. De esta forma podríamos ayudar a los jóvenes a través de esa imagen y de crear ese sentido. Porque los más mayores, pensar en uno mismo, y puede ser un aspecto importante de las ciencias sociales dentro de un contexto de la comunicación pictórica. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, podríamos pasar a la siguiente presentación. Ahora vamos a tener una ponencia con el título La ciudad como espacio del encuentro del Internet de las personas y del Internet de las cosas. Peter Machtleit y Karel Mrazik, de Praga, nos van a presentar conjuntamente esta ponencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nos alegra muchísimo poder saber o poder trasladarles algo sobre la situación que estamos viviendo en la República Checa. Sin más, me gustaría empezar con el tema. Hemos estructurado la presentación de la siguiente manera. Tenemos cinco grandes temas que queremos presentar de una manera un poco acelerada. Me gustaría hablarles sobre el concepto de la Smart City, de las ciudades inteligentes. El compañero ya nos ha allanado un poco el camino, ya que ha hablado sobre las ciudades inteligentes. El concepto de las ciudades inteligentes tiene que ver también con una reacción ante el rápido crecimiento del rápido crecimiento de las ciudades y de sus poblaciones y de todos los problemas que ello conlleva. El aumento cuantitativo de la población urbana tiene que ver también con el cambio cualitativo de la vida urbana. Es decir, el estilo de vida de los habitantes de las ciudades está cambiando permanentemente. Y eso es muy importante lo que viene ahora. En el año 2030, según Naciones Unidas, el 66% de la población mundial vivirá en ciudades con tendencia a la alza. Tanto para el ser humano como para el medio ambiente, esa mega tendencia de la urbanización plantea grandes retos, pero también grandes oportunidades. Los conceptos innovadores para las ciudades inteligentes a la vez son uno de los grandes mercados del futuro. Eso para que vean uno de los grandes problemas de las grandes ciudades, el tráfico. Bueno, en la República Checa no tenemos un tráfico como lo pueden ver aquí en esta foto, pero bueno, también tenemos esos problemas. Pero es un poco la idea de las ciudades inteligentes. Es decir, se quieren solucionar ese tipo de problemas. Las ciudades se están convirtiendo en un campo de batalla para nuevas oportunidades y retos, sobre todo para las tecnologías de la información y comunicación. La ciudad inteligente utiliza las TIC para aumentar el nivel de vida de las ciudades de los habitantes. Las ciudades inteligentes se centran en una búsqueda efectiva de una reducción del consumo energético. Están buscando, están aspirando a una optimización del transporte, a una reducción de la carga medioambiental y también están aspirando a conseguir un intercambio de datos para fines públicos. Eso es muy interesante, porque el Instituto Fraunhofer para la economía de trabajo y su organización define las ciudades como sistemas globales complejos, porque los procesos urbanos son cada vez más ligados entre ellos y se están acercando cada vez más también gracias a la digitalización. En este contexto vamos a encontrar el reto de crear un entorno innovador con las TIC como papel fundamental. En primer lugar, tenemos al Internet de las cosas y al Internet de los servicios, así como la cuestión de la coexistencia entre ambos. Un hecho muy importante es que el Internet de las cosas en sí no es un sistema cerrado, sino un sistema descentralizado, al igual que el Internet de las personas. La modificación o la disrupción de ámbitos tradicionales está creando nuevos sectores y nuevos conceptos. De esta manera también surgen nuevas cuestiones económicas, jurídicas y sociales, como por ejemplo la pregunta si el concepto de compartir las cosas viola el concepto de la propiedad de las cosas. Además, vemos que hay cada vez más actividad investigadora en Europa sobre el tema de las ciudades inteligentes. Pueden ver algunos ejemplos, el tema Eureka en el año 2006 se organizó una semana de la innovación. También es muy importante el proyecto SITAC y TEA, porque ha creado una plataforma muy innovadora que fomenta el desarrollo de plataformas y de redes digitales con un enfoque muy innovador. Aquí pueden ver qué países participaron en este proyecto, entre ellos España. Aquí pueden encontrar alguna serie de definiciones. A lo mejor no les hace falta leerlo porque todos saben lo que es un Internet de las cosas, etc. O sea que no hace falta que no hace falta que lo lea. Importante sería recalcar que se estima que actualmente en el mundo hay más de 9.000 millones de aparatos interconectados. Incluimos ahí los smartphones, los ordenadores, etc. Se espera que en los próximos 10 años este número aumentará hasta llegar a 50.000 millones en el año 2025. Aquí quisiera explicarles otro ejemplo. Según los expertos de la caja de ahorros checa, las inversiones a nivel de las ciudades inteligentes hasta el año 2020 en la República Checa llegarán a un volumen de 100.000 millones de coronas checas. Esas inversiones van destinadas en primer lugar a innovaciones en los sectores del autogobierno municipal, energía, medioambiente, vivienda, seguridad, gestión de residuos y transporte. Muchísimas gracias. Voy a continuar con la presentación. Vamos a hablar sobre el concepto de las ciudades inteligentes y sobre la relación entre los Smart City y la economía colaborativa, la sharing economy. Existe una relación entre ambos conceptos, sobre todo en el sector de transporte y el concepto de las ciudades inteligentes conjuntamente con la economía colaborativa. Se ha convertido en un movimiento que tiene como objetivo descentralizar el poder político y económico. Ahora me gustaría mostrarles algunos ejemplos de ciudades inteligentes en la República Checa. Podemos afirmar que en la República Checa estamos en una primera fase de la creación de ciudades inteligentes. Será un proceso de transformación bastante largo que tenemos por delante. Además, el tema de las ciudades inteligentes no está lo suficientemente conceptualizado. En este proceso es muy importante que participen todos los grupos de interés. Y lo que es muy importante también es que la evaluación y la administración y la gestión de las consecuencias de las nuevas tecnologías deberá tenerse en cuenta también cuando hablamos de las ciudades inteligentes. Además, debe garantizarse la seguridad, la seguridad de todos los datos recopilados, almacenados, tratados, etc. Hemos desarrollado una metodología del concepto de las ciudades inteligentes. Hemos contado con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Regional de la República Checa. También de la Agencia de Desarrollo Tecnológico. Y de esta manera hemos podido basarnos en experiencias de otras ciudades extranjeras para elaborar nuestra propia estrategia. Pero todo tiene también sus desventajas. Porque es una metodología con una estructura muy compleja y puede plantear problemas a la hora de llevarlo a la práctica. Esa estrategia funciona más bien para grandes ciudades con sus propias estrategias para las ciudades inteligentes y no tanto para las pequeñas. En la República Checa, también existe un concepto de implantación de ciudades inteligentes independiente de la metodología oficial. En la República Checa, tenemos grandes problemas con los sistemas de transporte. Ustedes a lo mejor conocen Praga. Ahora se está creando un sistema de movilidad urbana sostenible. Algunas ciudades de nuestro país ya están elaborando y, de hecho, implementando estos planes. Nos gustaría presentarles tres ejemplos de ciudades de distinto tamaño para que vean cómo se implementa el concepto de las ciudades inteligentes. En primer lugar, me gustaría hablar sobre Praga. Ese es el tema, digamos, de nuestra ponencia. Hemos puesto un signo de interrogación después del título de Praga como ciudad inteligente. Eso quiere decir que no estamos totalmente convencidos de que Praga puede ser una ciudad inteligente. Les vamos a mostrar también que dos ciudades más pequeñas han sido mucho más eficaces en la implantación de una ciudad inteligente. Se ha realizado un estudio muy interesante. Y hay que destacar que para Praga se ha elaborado una visión y una estrategia como base para la implementación exitosa de los proyectos de las ciudades inteligentes. Entonces, hasta ahora, sin embargo, aún no tenemos esa estrategia ni tampoco esa visión para Praga, que tanta falta nos harían. Sin embargo, somos optimistas. Esperamos que algún día Praga también tenga esa estrategia, ya que tiene un gran potencial. Es una de las grandes ciudades europeas en el campo de la creatividad, de la cultura y de la economía digital. Y ahora lo interesante, una pequeña ciudad en el sur de Bohemia que se llama Pizek, que tiene unos 30.000 habitantes. Y lo interesante es que este puente, este puente de piedra, Kameni Most, en Checo, es el puente más antiguo que existe en la República Checa. O sea, no el puente de San Carlos de Praga, sino que este puente que tiene un siglo más de antigüedad, ya que se construyó a finales del siglo XIII. A lo mejor lo pueden ver ahí a la izquierda en la diapositiva. La ciudad de Pizek tiene la gran oportunidad de ser el centro de las nuevas tecnologías. Se han llevado a cabo proyectos pilotos y de esta manera también ha despertado el interés del mundo académico y de sus investigadores. Mediante el concepto de Pizek se quiere crear un entorno para el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y lo que es muy importante también, existe un documento estratégico, el libro azul-amarillo sobre la situación de Pizek. Se analiza la situación, se proponen proyectos y se estudia también planes de financiación. También hay socios en este proyecto, es decir, la Universidad Técnica de Praga, así como empresas y bancos. Es muy importante porque ellos manejan el dinero. No nos engañemos. Freglavi es una ciudad en el norte de Bohemia, una ciudad de 13.000 habitantes, una ciudad bonita. Su economía se centra en los servicios y en la industria. Freglavi es el centro de los montes gigantes, una montaña de esta región. Freglavi, Alta Elba en alemán o en español en este caso, tiene una larga tradición cultural. Hay que hablar de sinergias también con el proyecto europeo y la E-Crit for EU. A través de la participación en esta red, la ciudad ha introducido, por ejemplo, los coches eléctricos. Además, se quieren crear el Smart Lighting, el alumbrado inteligente en las ciudades y también se quieren introducir autobuses eléctricos. Y lo que sabemos todos, las innovaciones a su vez atraen inversiones y esas inversiones son muy importantes para el desarrollo económico de la ciudad y de la región. Eso lo queremos destacar también. Lo que viene ahora, los Czech Smart City Cluster, un clúster que organiza y centraliza y coordina esas actividades de implementación de ciudades inteligentes en la República Checa. Es una institución muy importante que simplemente hemos querido mencionar aquí. Ahora me gustaría a mi compañero, le gustaría hablarles sobre las experiencias que hemos hecho en este contexto. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son las experiencias que hemos adquirido en este contexto? Se han creado nuevos mercados potenciales. Las innovaciones a su vez atraen inversiones, lo que es muy importante para el desarrollo económico de las ciudades y de las regiones. Y además, hemos presentado unos proyectos integrales que son muy importantes para poder conseguir la financiación necesaria. Además, se ha creado un nuevo potencial de investigación y de investigación y de tecnología que son muy importantes para implementar el concepto de las ciudades inteligentes. Por supuesto, se necesita un enfoque conceptual para poder implementar los proyectos de las ciudades inteligentes. En primer lugar, hay que elaborar una estrategia sobre las ciudades inteligentes. Hemos ya mencionado el ejemplo de Praga o de los departamentos del Instituto Fraunhofer que están trabajando en esta línea. El factor clave en el proceso de implementación de las ciudades inteligentes es la comunicación entre las personas. Es decir, tenemos que llegar a la opinión pública, además de crear los contactos necesarios para poder llegar a una opinión pública cada vez más amplia. Podemos distinguir entre cuatro niveles a la hora de hablar de las ciudades inteligentes. Tenemos la planificación y la organización. Luego tenemos el nivel municipal, donde se utilizan los instrumentos electrónicos, tecnológicos. En tercer lugar, tenemos el nivel de la infraestructura, es decir, energía, transporte, servicios municipales. Y en cuarto lugar, que es el gran objetivo, aumentar el nivel de vida y lo atractivo de la ciudad. Si decimos ciudades inteligentes, nos referimos a una relación equilibrada entre las personas y los sistemas tecnológicos. Son las personas las que tenemos que hacer las soluciones o encontrar las soluciones inteligentes y no solo la tecnología. Se plantean, por supuesto, también problemas interdisciplinarios, pero para eso necesitamos una cooperación entre especialistas de la sociología, economía, psicología, etc. Bueno, con eso hemos llegado a las conclusiones. Yo creo que vamos bastante bien de tiempo. Necesitamos también los requisitos para su implementación y cuáles son las conclusiones y consecuencias. Necesitamos también las condiciones tecnológicas y empresariales necesarias, pero también tenemos que satisfacer las necesidades de la sociedad. Tenemos que despertar el interés de los habitantes de la ciudad y en Praga, por ejemplo, necesitamos también las condiciones políticas para poder implementar una ciudad inteligente, que hoy por hoy es el reto más importante al que nos enfrentamos. ¿Cuáles son las consecuencias de una ciudad inteligente? Somos visionarios de alguna manera, nos centramos en los ciudadanos y es un sistema cooperativo y digital, pero también conlleva sus riesgos, porque no solo se presentan nuevas posibilidades, sino que también nuevos retos en el ámbito de la seguridad. El peligro de ataques a la seguridad urbana es un gran riesgo en el proceso, también en el futuro. Muchas veces se dice que las ciudades inteligentes se han puesto de moda, pero que carecen de contenido. Bueno, yo les puedo decir que en los últimos dos o tres meses en la República Checa, no solo se habla de las ciudades o tecnologías inteligentes, sino que también de la vida inteligente, Smart Life. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una conferencia sobre todos estos temas. Bueno, eso también puede ser un riesgo. Hemos llegado al punto final de nuestra ponencia. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Y queremos darles las gracias también con esta bonita imagen de Donosti. Muchas gracias por esta ponencia tan informativa y tan interesante. Tenemos tiempo para preguntas. Aquí hay una. Por favor, el micrófono. Mi nombre es Irene Krebs, de la Universidad de Cottbus, en Alemania. Tengo una pregunta relativamente corta. Siempre se habla y se presentan ideas aquí, pero sabemos que el desarrollo es un proceso, no un estado. Y si queremos realizar mediciones o queremos desarrollar criterios para poder evaluar, ¿nos podrías comentar algo sobre este aspecto? Sí, es una pregunta muy importante. Acabas de decir que lo más importante es, en el concepto de la ciudad inteligente, es el proceso, efectivamente, de todas las ideas que hablamos de la ciudad inteligente. La ciudad inteligente no es una situación, es un proceso. Y por eso tiene mucho sentido. Y es muy importante la segunda pregunta que planteas. No existen indicadores y es muy difícil poder evaluar o poder medir esta situación. Poder evaluar las ciudades inteligentes. Es muy difícil incluso describirlas. Así que su pregunta es muy interesante. Yo vengo de Salzburgo, de Austria. Es muy interesante, pero me da la sensación de que estos esfuerzos inteligentes siempre aparecen los mismos problemas. Estos esfuerzos son enormes, se invierte muchísimo dinero. Y, sin embargo, el efecto principal parece que sea únicamente la reacción de las personas. Es decir, se invierte en maquinaria, en dispositivos que son muy caros, pero son luego las personas que además tienen que pagar por utilizarlas, son estas personas las que tienen que trabajar. Y los puestos de trabajo además se pierden cuando se introduce la maquinaria. Y esto me llama la atención porque no lo ha mencionado en los riesgos que ha indicado al final. ¿Por qué no lo ha mencionado? En el sentido económico, en un estudio económico, no sería una ciudad inteligente. Por ejemplo, Praga, después de la reunificación alemana, Praga es la ciudad más inteligente que conozco porque atrae muchísimos turistas, millones de turistas, que invierten mucho dinero en la economía local y todos los habitantes de Chequia, no solo de Praga, pueden tener un buen estilo de vida. Pero este problema fundamental, que es la falta de puestos de trabajo, se ve muy influenciado por el concepto de ciudad inteligente, e incluso lo empeora. Sí, muchas gracias. Es una pregunta también muy importante. Siempre hay que saber o tener en cuenta que el concepto de ciudad inteligente no solo tiene un aspecto tecnológico, sino que precisamente es importante la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, se desarrollan ciudades inteligentes para la ciudadanía, para los habitantes de la ciudad. Y ese es el objetivo final. No se debe de contemplar solo desde el punto de vista tecnológico. El señor Bantze ya lo ha comentado también y lo sabe muy bien. Quizás conocen la evaluación y el asesoramiento tecnológico. Es una labor que hoy en día es muy importante. Hacer una evaluación tecnológica es muy importante y no es una evaluación de la técnica, de si funciona o no funciona, sino que es una evaluación social, precisamente. ¿Cuáles son los efectos sociales de la técnica? Y hay que incluir este factor en la visión. La visión de la ciudad inteligente es muy importante. No sé cómo explicarlo muy bien. Quizás yo soy muy optimista, pero me parece muy importante que también se incluya la evaluación social y que se implique a la ciudadanía. Efectivamente son los ciudadanos los que tienen que interactuar, pero son ellos los que tienen que conformar un poco la ciudad inteligente. No se trata de hacer censura. De todos modos, su pregunta ha sido muy interesante. Bien, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la tercera conferencia de Úrsula Tziek-Benadzouk de Katowice, que nos va a hablar de la antropología de los puntos en la descripción de las capitales culturales de Europa, Breslavia y San Sebastián. Le paso la palabra. El punto es un concepto que procede de las ciencias exactas, pero también se aplica a las ciencias sociales, especialmente cuando se trata de estudiar las experiencias humanas. El ser humano es objeto de muchas investigaciones y que se puede contemplar como puntos. En la antropología actual se observa la óptica como punto y es un estudio que nos lleva de un punto a otro y que conforma un espacio antropológico. La antropología de los puntos se basa en el concepto de experiencia y cómo esta experiencia se imbrica en la cultura y en la experiencia de los usuarios o del ser humano. Se interesa por la percepción de los puntos anclados en lugares y estudia las huellas de estos efectos éticos de la relación entre los seres humanos. Se concentra también en el pensamiento puntual y contempla los valores fiables de los valores y el papel que juegan los lugares en lo local y en lo cotidiano. Los niveles de descripción de los puntos serían los siguientes. Hay una reflexión funcional sobre los puntos dentro de los discursos que aparecen en las capitales culturales europeas, San Sebastián y Breslavia. Se trata de estudiar qué efecto tiene en Europa todos los eventos, los lugares y las ideas y la cotidianidad que se desarrolla en las capitales culturales. Y quiero llamarles la atención sobre el hecho de que vivimos en un mundo de experiencias y vivencias culturales. La antropología de los puntos plantea preguntas, plantea cuestiones que tienen que ver con la descripción de estos puntos y la percepción de dichos puntos desde el punto de vista de la persona que participa en los eventos culturales. Se interesa por la percepción de los puntos que están localizados en estas capitales europeas desde la óptica de las ideas, de la música, del ritmo y también desde la experiencia de lo local y de lo cotidiano. Cuando se colocan estos puntos en las mapas y se describen los eventos en San Sebastián, por ejemplo, o en Breslavia, obtenemos un mapa, un mapa que describe la funcionalidad de estos puntos dentro de unos discursos que se presentan en las ciudades capitales europeas. Además de esta reflexión funcional, tenemos también el aspecto de la práctica para la exploración de las experiencias humanas en la cultura. Se centra el ser humano en las personas que participan en los eventos culturales y que visitan estos lugares y se ven confrontados con ideas. Yo me confronto con los seres humanos, con estos participantes que visitan los lugares y que reciben estas ideas que se han concebido en la capitalidad europea. Por un lado, estoy hablando de un colectivo, el conjunto de espectadores, y por otro lado, estoy hablando de personas individuales que trabajan con la información que se les da en Internet sobre las capitales europeas de 2016. En el análisis de estos datos, he trabajado con los programas de los eventos que se ofrecen en el marco de las capitales europeas 2016 y lo he completado con imágenes y con palabras. Vemos que hay un conocimiento de puntos epistemológicos que lleva a la interpretación de diferentes temas y que están vinculados con espacios, ideas, con músicas, con ritmos, como comentaba antes. Y en el programa, además, se habla de conceptos, del concepto de lo propio y de lo ajeno que aparece en estas ciudades capitales europeas. Y así quiero lanzar al aire la pregunta de cuál es la posible interpretación de las experiencias humanas en torno a este concepto de punto. Es una metáfora. El punto constituye una metáfora, pero asimismo, el punto también señala a lugares y a espacios. Un punto indica en una dirección al sujeto perceptor. El punto se coloca en un lugar, en un espacio geométrico, que es un mapa, y está vinculado también a un espacio corporal relacionado con la percepción humana. Es decir, que el ser humano tiene una percepción determinada de este espacio concreto, tiene una relación corporal con ese espacio, ese espacio geométrico, y se convierte en un cuerpo perceptor. Como decía Kuntze, hay una percepción humana de un espacio determinado, que es un espacio orientado, y en este espacio se coloca un punto que pasa a ocupar el primer plano y el cuerpo del objeto perceptor o del sujeto perceptor es el que cambia este punto desde su percepción. Ambos cuerpos se mueven permanentemente e interactúan e intercambian sus espacios. Voy a empezar hablando de las dos ciudades, de Breslavia y de San Sebastián, y voy a utilizar informaciones que aparecen en Internet y voy a estudiar la forma de percepción puntual referida al concepto del punta y cómo se puede convertir en un lenguaje paradigmático en el cual la percepción y la acción de las personas participantes pasan a convertirse en una sociosfera. Vamos a estudiar imágenes también en la que se representa la capitalidad europea y se presentan también las diferentes actividades que se realizan. Voy a realizar también un estudio desde la microóptica, es decir, desde lo pequeño, y voy a tomar también, voy a aportar notas, reportajes, es decir, que no nos vamos a encontrar con un espacio cerrado, sino que vamos a tener un espacio geométrico rodeado de imágenes y de mensajes que afecta nuestro paseo virtual y real en las capitales europeas. El ser humano se convierte en un homo bidens que se ve abordado por una marea de imágenes que son material de reflexión y material de percepción, que convirtiéndose así en una especie de sustituto del pensamiento, todas las informaciones recibidas provocan sensaciones y valores que en un cierto grado eliminan los contenidos de la reflexión y que cada vez son más locales y más más cotidianos. No se produce una medición, mediación, sino que hay una práctica de comunicación basada en las informaciones que ofrecen las capitales europeas en Internet, pero también combinado con la antropología de los puntos adquiere una calidad diferente a la hora de percibir los conceptos y resulta en un concepto nuevo. La cultura visual abarca entonces iconosferas, es decir, imágenes de diferente tipo que nos vamos encontrando cuando paseamos por Eslavia o por San Sebastián. Por otra parte, está relacionada con sociosferas, como mencionábamos antes, que quiere decir que nos enfrentamos también con seres humanos, con personas que tienen su percepción visual y que interactúan. A esto hay que añadir también muchas imágenes concebidas en las que se subrayan mensajes y lugares que tratan de explicar el significado de los eventos que se ofrecen en las capitales culturales. Nos encontramos entonces con muestras, con imágenes, con mensajes que son parte de la capitalidad cultural y que no solo nos ofrecen información, sino que también nos invitan a un determinado comportamiento, a una actuación. Esta cultura visual no intenta únicamente trabajar con imágenes, sino que intenta enseñarnos una forma de concebir lo cotidiano y nos encontramos así en una sociedad icónica, en un mundo mediatizado, sobre todo por la imagen. Si intentamos abordar esta cultura combinándola con la antropología de los puntos, nos encontramos estudiando hasta qué punto las culturas europeas y esta capitalidad cultural es un factor que cambia la cultura o no. Cuando estudiamos los puntos o estudiamos las capitales culturales como puntos y sus imágenes y su autorrepresentación nos encontramos con puntos de lugares, puntos de ideas, puntos de música y de ritmo, puntos de lo local y puntos de lo cotidiano. Los textos describen las ciudades y describen los diferentes lugares en los que podemos encontrar la oferta y se hace de forma mediática. Hay ejemplos claros sobre cómo la ciudad se llena de huellas que solo son concebibles en la medida en la que las observamos fuera del idioma y las contemplamos solo a través de las imágenes y de su localización geográfica en la que sus contenidos pasan a ser algo que asumimos y que buscamos pero que no conocemos. Más adelante voy a hablar de esto pero estos puntos están vinculados a espacios. Tienen una significación comunicativa pero también geográfica y casi cartográfica la especificidad del espacio es un genus loci que nos permite interactuar acompañados por las posibilidades que ofrecen y nos permiten expresarnos al respecto en los programas en los programas aparecen diferentes espacios como museos el museo nacional en Breslavia aparecen como saben en Breslavia también iniciamos la capitalidad con un desfile y los mapas que en los que aparecen estos puntos ayudan acudir a estos eventos en las ciudades culturales las capitales culturales se pueden estudiar como pequeños seres en los que hay una red ciudadana viva que representa o a la que se le ofrecen diferentes ideas y conceptos las capitales culturales europeas son ciudades vivas son grandes ciudades que se observan como si fueran un ser biológico y que están compuestos de tejido de arterias el lugar se convierte en un sujeto cultural y se hace visible a partir de la composición de los mapas de los diferentes eventos culturales tenemos que ver con lugares como este esta imagen aparece en diferentes proyectos culturales como por ejemplo en Breslavia y en San Sebastián se han realizado intentos de conseguir un récord guinés y los puntos y los lugares son importantes las capitales europeas desarrollan sus propios logos como capital europea y estudiando los programas de las capitales culturales europeas vemos que surgen nuevos puntos antropológicos los puntos de las ideas he estudiado cómo se utiliza la palabra idea y la palabra idea tiene diferentes significados en el habla habitual una idea es un modelo un ejemplo que se sigue o una representación mental o una ocurrencia en el programa de Eckehard 2016 se intenta fomentar en la cultura el diálogo y la multiculturalidad y aquí vemos las ideas de Breslavia las ideas del desarrollo cultural las ideas sobre la participación y aquí tenemos también las ideas de San Sebastián del programa de San Sebastián que se ha basado en faros los faros de la vida la paz y las voces la música y el ritmo se convierten también en puntos fundamentales dentro del programa de las capitales europeas de 2016 la antropología estudia el ritmo como repetición repetición de siguiendo una serie de normas métricas y de normas musicales que ya existen en el bagaje cultural de la música la música siempre está acompañada por el ritmo y metafóricamente se podría hablar de un matrimonio entre ambos pero también me pregunto si existe un ritmo del lugar si los lugares tienen un ritmo en cómo se imbrican sus diferentes partes y un tipo así podría ser la plaza del mercado de Breslavia o el centro de la ciudad en San Sebastián que también es un lugar donde se programan eventos musicales en ambas ciudades no hay que subrayar que el ritmo suena en un lugar sino no sólo resuena en ese lugar sino que nos conduce a ese lugar y en ese sentido tiene un carácter esférico un carácter físico que se añade a las características del espacio el ritmo crea figuras entonces y tiene consecuencias en las que de nuevo aparecen puntos en los que se pierde lo específico hay un movimiento de los espectadores de un punto a otro y este movimiento también es rítmico así pues el ritmo no se limita a los eventos culturales musicales sino que también aparece en la interacción entre los seres humanos entre las personas y crear normas de percepción del espacio y se convierte en un leitmotiv que permite la expresión de la totalidad y un ejemplo claro de esto sería una de las actividades musicales del proyecto de San Sebastián que es la tamborrada y el el intento de superar el récord del mundo de guitarras en Breslavia en la que se presentaron diferentes versiones de la canción Hey You esta vinculación entre actitudes comportamientos personas y lugares también aparece en San Sebastián en el que en la que la multiculturalidad ocupa un lugar importante tenemos lo cotidiano la tamborrada y tenemos imágenes también del récord de Guinness de guitarras como decía estos puntos antropológicos de lo local y lo cotidiano se convierte convierte los lugares en un en una instalación visual que puede llegar a sustituir la la experiencia cultural del lugar pero nunca la experiencia cotidiana del lugar es decir que lo local llega en esta descripción del punto antropológico hace referencia a la experiencia cotidiana de las personas en este espacio que es lo que conforma una una cultura lo local la experiencia cotidiana de lo local no se puede no se puede sustituir por la descripción virtual o por el bombardeo de imágenes el ser humano el habitante cotidiano de estos espacios sigue permaneciendo tanto en Breslavia como en San Sebastián con sus propias características y sus propias percepciones que nos permite interactuar con con estos con estas personas que son locales es decir que lo cotidiano lo local pasa a ocupar un primer plano y nos permite descubrir qué es lo típicamente vasco o qué es lo típicamente breslavo la descripción del lugar antropológico se convierte así en una metáfora del espacio humano en este punto la totalidad en la que se suma lo humano lo visual y lo rítmico nos permite el contacto con otras personas y la creación de relaciones humanas diferentes se ven los proyectos culunarios como buen apetite de San Sebastián que sería un buen ejemplo de esto aquí tenemos imágenes de este proyecto y aquí vemos imágenes de el cine en San Sebastián y con esto llego al final de mi presentación la antropología es una metodología para hacer más visible el estudio de las capitales culturales porque desarrolla un concepto diferente de la visualización de las experiencias humanas crea un orden en el mundo de los textos de los objetos de los comportamientos y las convenciones mentales y el concepto de punto que puede ser un lugar una ciudad una idea una música o un ritmo también incluye un concepto de lo local y de lo cotidiano el significado del punto así pasa a poner en primer plano pasa a visualizar la multiculturalidad y la variedad y crea como decía un orden en todo este mundo de textos objetos imágenes y permite la creación de un espacio de conocimiento como un constructo de pensamiento mental el punto nos permite mantener el punto de vista del estudio antropológico y crea espacios crea espacios que permiten hacer declaraciones sobre la interculturalidad que es el objetivo de estas dos capitalidades tratamos de convertir el punto en un estigma en una declaración en la que se combina la antropología de los puntos con la metáfora más amplia de la experiencia humana según el corazón y los pulmones de la ciudad se combinan con las emociones y se resaltan en los puntos o en los eventos culturales de las capitales europeas contemplados como punto antropológico muchas gracias muchas gracias por su conferencia tenemos tiempo para preguntas algunas preguntas preguntas breves y respuestas breves por favor si no no tenemos tiempo ha quedado todo tan claro que nadie tiene ninguna pregunta bueno entonces agradecemos mucho al oponente por su aportación y por favor le pueden pedir que encienda el micrófono porque no le oímos bueno parece que ha cerrado la sesión muchas gracias gracias ¡Gracias!